Me intentaron matar, muchas veces también yo me intenté suicidar y pues Dios no ha permitido que yo muriera y Dios ha permitido pues que todavía estuviera en este lugar. En este año pues lo más grande que me pasó y pues lo más significativo para mí es que Dios me dio un talento y ese talento pues está en la música, me falta desarrollarlo más, pero pues mi sueño es servirle, estar algún día parado y poder alabar su nombre. Y pues más que cualquier cosa pues el propósito y la decisión que en sí tomé este año es que es tiempo de restituir y es tiempo de dar testimonio a mi familia. Y pues por fe sé que mi familia algún día estará aquí. Entonces todo sea para la gloria de Dios, no ha sido nada sencillo pero pues gracias a Dios tengo otra familia y gracias a Dios esa familia son ustedes, la iglesia, por los que han orado por mí porque sé que muchos han orado por mí. Pasor, gracias por el respaldo, gracias por el respaldo, gracias por, porque no, pues no ha sido nada fácil pero pues si estoy aquí no es, no es casualidad no, es el propósito que Dios tiene y pues nada no, no tengo nada más que decir, gracias. Aleluya. Yo quiero en esta noche que oremos por Néstor, amén. Dice el favor que extienda sus manos hacia Néstor, ha tenido momentos difíciles pero creemos que Dios es un Dios fiel y para mí es, es, es un reto saber que hay muchos jóvenes así como Néstor. Y posiblemente hoy están, aunque tienen una familia, están sin la familia porque han perdido los privilegios, pero gracias a Dios porque nosotros podemos ser esa familia para bendición, amén. Vamos a orar para que el Señor, amén. Vamos a orar para que el Señor le restaure totalmente y Él pueda ejercer lo que el Señor le ha dado, el ministerio, en la música, tocando el bajo. Bueno, todo tiene un proceso, bueno, todo tiene un proceso pero creemos que Dios es un Dios de milagros también. Padre te damos gracias por la vida de Néstor. Hoy le rodeamos con nuestra vida, con nuestro amor, ese amor que tú nos das Señor para impartir a aquellos que necesitan. Padre, gracias por el privilegio de tenerlo en medio nuestro. Pido tu bendición, Señor, que tú le cobijes en gran manera, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre él. Señor, sabemos que conforme dice tu palabra, creemos que es una realidad en Néstor también, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo. Señor, gracias, yo lo creo, Señor. Y veremos, Señor, esta vida, este siervo tuyo, avanzando, Señor, siendo útil en tu obra. Mira cuántos jóvenes, Señor, te necesitan. Padre, oramos por ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. Amén y Amén. Damos gracias a Dios. Para adelante, Néstor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, a, bueno, a otra persona que pase rápidamente. Viene mi hermana Vicky, luego mi hermana Gladys. Vamos a tener dos testimonios seguidos. Y saludamos a las personas que se están conectando a través del Internet. Damos gracias. Toca aquí arribita, hermana, porque tenemos el enfoque de las cámaras, de la cámara. Y, bueno, damos gracias al Señor. Entonces, bienvenida mi hermana Vicky. Hermano, muy buenas noches. Bueno. Testifico del amor y la misericordia de Dios con mi vida, de su amor, de su perdón. Doy gracias al Señor públicamente porque su mano no me ha desamparado. En este año ha sido un trabajo más fuerte con la parte de las escuelas. Doy gracias a Dios por los maestros que estuvieron conmigo durante este año en el área del discipulado, en el área de liderazgo, en el área de formación. Gracias porque fue un trabajo hecho con amor, fue un trabajo hecho con sacrificio. Doy gracias por el tiempo de oración de esas mujeres preciosas que han apartado el domingo para estar acá un momento intercediendo con la iglesia. Gracias. 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 Señor porque este año ha sido un año de mejora en mi salud en muchos aspectos, doy gracias al Señor también porque aunque llegó un momento en que pensé que iba a quedar así como en el aire, el lugar donde estoy viviendo, donde estaba viviendo pues se vendía y yo estaba viviendo con dos personas cristianas, entonces pensé que me iban a decir, bueno pues hermanita vendimos aquí entonces la casa, entonces el Señor le bendiga que le vaya bien, era lo lógico, ya con ellas llevo viviendo doce años, entonces pues dije Señor donde voy a abrirme puerta de bendición Señor porque definitivamente mis costumbres en cierta medida son como muy evangélicas, o sea no me gusta el bullicio, la gritería, no sé, las malas palabras, esas cosas, dije Señor si me voy en arriendo a un lugar donde no haya alguien que te conozca, pues el ambiente va a ser bien complicadito y la sorpresa hermosa fue que cuando me dijeron, bueno ya vendimos, ya entonces estamos mirando porque tenemos que ocupar acá, nos vamos al lugar nuevo y bueno le dije, ah sí, claro, sí señora, me dice, pero no hermana, usted se va con nosotras, usted se va con nosotras, para mí fue tan de alegría y bueno hermanos, el cuarto, o sea, todo donde me pasé es nuevo, el cuarto de lo nuevo de ese apartamento, el cuarto mío es nuevo, lo otro ya estaba, ese cuarto lo adicionaron y fue tal cual como que cada cuarto especial para cada una de nosotras, la mano del Señor estuvo ahí, estoy muy feliz, estoy muy feliz en ese nuevo lugar, este año el Señor me dio palabra a través de profeta, de profeta del hermano Nelson, de un profeta que vino a este lugar a ministrar, el hijo del hermano Gustavo Páez, el profeta también y tremendo que esa palabra, o sea, las bendiciones del internet, porque como queda grabado, entonces ahora sí, ahora sí yo retrocedo y voy copiando lo que el Señor me ha hablado y hermanos, descubrí dos cosas, una, cuántas veces a nosotros, a cualquier, el Señor nos ha dado palabra y nosotros la olvidamos, porque es que la mente es infiel, de verdad que el Señor nos da palabra y después no nos acordamos que nos dijo, y otra es que ahora por lo del internet, entonces uno nota y uno después lee que es lo que le habla a uno el Señor y constata con el paso del tiempo que se están cumpliendo las cosas. Tremendo lo que el Señor me hablaba y como decía, ya no llores más, no vas a llorar más, ya no vas a llevar una carga que no tienes por qué llevar y no vas a llorar más porque ahora tú vas a reír. Y he tenido momentos hermosísimos, o sea, momentos de risa a través de mis mismos hermanos en Cristo de verlos, sus vidas cuando tienen un logro, sobre todo en la vida cristiana, no hay nada que a uno como maestro o como siervo del Señor uno lo llene de alegría. Nuestra hermana Gladys nos comentaba hace poco de cuando la llaman sus hijitos espirituales y le dicen, bueno, lo que estén haciendo y el gozo que a ella le produce, el gozo que a uno le produce es saber que esas personas avanzan en la vida cristiana. Entonces fue una alegría muy grande para mí. Lo otro es que pues este año mis pastores han sido pues muy especiales porque me han permitido predicar la palabra y, mejor dicho, cada vez uno siente que coge como el cielo con las dos manos. Cuando tiene ese privilegio, esa oportunidad de predicar la palabra. Y lo que se viene, pues es un trabajo arduo, fuerte con lo que es las CPCs, con lo que es las mismas escuelas, pidiéndole al Señor que el Señor nos dé estrategias divinas y poder llegar a las vidas. Entonces, hermanos, hubo un tris de impedimento para llegar acá ahorita, pero estoy y de verdad cuando entré al templo, sentí tanta alegría que les decía, Señor, gracias porque me guardaste y pude llegar, porque colocaste ángeles acampando alrededor mío y llegué sin ningún tropiezo, ni cosa similar, y llegué a tu casa y el coro que entonó el pastor es ese coro que cuando a veces, no sé si a mis hermanos les ha pasado que a veces uno está dormido y uno inconscientemente se despierta con algo, ya sea con un versículo o ya sea con el sonido de un coro y uno lo canta. Y ese coro para mí es muy significativo, marca mi vida. Al Señor yo le quiero decir, servir y entregarle mi vida a Él. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar. He peleado la batalla, Señor, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Y creo que ese debe ser un himno que debe estar escrito en nuestro corazón. Que hemos peleado la batalla, la buena batalla, la buena batalla, porque estamos llamados para una eternidad en Él. Amén. Dios los bendiga a mis hermanos. Feliz, feliz, feliz año y feliz de todo esto. Que bueno es el Señor. Damos gracias a Dios. Amén. Dice el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cuántos han esperado en el Señor? Amén. Viene mi mamá Gladys con el testimonio y si hay otra persona que levante su mano para estar listo para el siguiente testimonio antes de dar una meditación y recibir este año hermoso, 2013, sobre nuestras rodillas. Bienvenida mi mamá. Buenas noches hermanos. Le doy gracias al Señor porque me permite perseverar. Amén. Cada año que pasa yo le digo Señor, gracias porque no me quedé en el camino este año. Muchos comenzaron, pero se han quedado. Otros ya han partido a la eternidad, pero el Señor nos permite perseverar y es el más grande milagro, yo creo. Cumplir un año en el Señor es de lo más hermoso. Bueno, quiero contarles hermanos que este año ha sido un año de muchísima bendición. Ha habido muchísimas pruebas y dificultades también, necesidades también, pero de todas ellas el Señor nos ha guardado, nos ha librado. Y pues hermanos, dentro de todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho, pues yo le tengo que agradecer al Señor la salvación que Dios le ha dado a mi hijo, el menor. La verdad que pues él estaba en la universidad y pues muy triste porque uno los ve que se van a la universidad y entonces llegan tomando, llegan a medianoche o no llegan. ¿Cierto? Los que tenemos hijos grandes sabemos de qué estamos hablando. Y pues muy triste que uno los trae a la iglesia hasta donde ellos permiten, pero cuando ellos toman sus propias decisiones ya se apartan del Señor y pues ahí no hay poder humano que los pueda hacer volver. Entonces hermano, esa era la situación de nuestro hijo menor. De manera que pues orando y orando al Señor, Dios permitió, hermanos, que mi hijo viajara a los Estados Unidos con muchas dificultades económicas, pero igualmente el Señor la suplió. Yo he aprendido que la parte económica no es una dificultad, es algo que es muy pasajero, que puede ser que de momento no tengamos, pero por la tarde tenemos o mañana lo tenemos. Lo más difícil es hacer cambiar de mentalidad a una persona y cambiar el corazón. De manera que mi hijo, hermanos, salió para Estados Unidos, él no conocía a nadie y nadie lo conocía a él. Solamente por recomendación. Y pues bueno, de todas formas cuando él se fue, yo dije, Señor, es como que se va en la boca del lobo porque pues igual él no conoce a nadie, él se puede perder. Y él iba a muy lejos. Entonces, sin embargo, el Señor permitió, hermanos, que él llegara a una familia cristiana. Y estando con la familia cristiana, pues empezaron a llevarlo a la iglesia, él empezó a ir a la iglesia y él hizo su decisión por Cristo. Y pues para mí eso tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Él se había ido por dos meses de estar en sus vacaciones de mitad de año, pero decidió, él decidió estarse los seis meses y yo decía, Señor, es el propósito tuyo porque él va a crecer en estos seis meses. Lejos de nosotros va a crecer, va a afianzarse en el Señor, va a conocer gente que de pronto es cristiana, pero para él todo era novedad. De manera que así fue, hermanos, que él comenzó a ir a la iglesia desde la segunda semana que llegó, empezó a trabajar en la iglesia, a trabajar en lo de él, a decorar la iglesia, ayudar en vacaciones de verano, ayudar en situaciones múltiples que hay en una iglesia. Y aprendió, aprendió realmente a amar y a servir en la iglesia. Entonces, eso para mí es mucho más valioso que el que él hubiera dejado un semestre por estudiar. Entonces, pues estábamos orando y diciendo, bueno, de verdad que es una oportunidad que él se quede allá, él se hubiera podido quedar. Pero orando y orando, Señor, que sea solamente tu voluntad, solamente lo que tú quieras. Entonces, él decidió y dijo, no, mami, yo no me voy a quedar indocumentado en este país, yo me voy, hago mis papeles legalmente, termino mi carrera y cuando ya sea un profesional regreso. Entonces, nos pareció sabia la decisión y hermano, pues llegó y lo hemos visto, pues, bastante cambiado con Cristo en su corazón. Hoy, por ejemplo, ya fue a la iglesia, ya estuvo en la iglesia, ya está contento y pues para nosotros eso es lo más importante. Uno como padre anhela que sus hijos conozcan al Señor. Amén. De pronto le aplazaron un semestre en la universidad, eso no es nada. De pronto hasta pierdes el semestre o no. Y lo más lindo también, hermano, él estaba becado en la universidad acá y él me decía, mami, pero si pierdo la beca por quedarme acá. Yo le dije, déjame, yo voy a ver. Y fui, hermano, y le guardaron la beca en la universidad y ya este año ya llegó. Él pudo trabajar, vino, se matriculó en la universidad, trajo lo de su semestre, nos trajo bendición y está contento en la obra del Señor. Entonces, yo les animo, hermanos, de ustedes que de pronto tienen hijos que no, que se ve que definitivamente no, ya no hacemos, no podemos hacer otra cosa, es siempre estemos orando, pidiendo al Señor, porque el Señor se encarga de nuestros hijos cuando nosotros le agradamos a Él. Amén. También le doy gracias al Señor, pues porque durante este año Dios ha guardado nuestro hogar. Cada día que pasa yo le digo, Señor, gracias, porque cuántos hogares se desintegran tan fácilmente. Hoy están felices y mañana no, ¿verdad? Pero el hecho de tener un hogar que permanece en el Señor es una bendición, ¿verdad? Tener unos hijos en sujeción, tener salud, le doy gracias al Señor porque, no sé, este año he aprendido a valorar muchísimo más la salud. Yo decía, ¿cuánto vale un ojo? ¿Cierto? Uno dice, uy, es que eso vale un ojo de la cara. Y uno dice, ¿pero cuánto puede valer un ojo? Vale muchísimo dinero. Dios nos ha dado dos ojos, Dios nos ha dado un conocimiento, una sabiduría, un ir, un venir y sobre todo, hermano, amar al Señor cada vez más, amén. Amar al Señor significa compartir, testificar, hacer que otras personas vengan al conocimiento de Él. Entonces, hermanos, mi anhelo es servirle más al Señor, estar con ustedes el tiempo que el Señor quiera, que estemos acá dentro de este lugar de reunión y a donde el Señor nos lleve ese testimonio, amén. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, ánimo y estamos en victoria. A pesar de todas las dificultades, aquí estamos triunfantes, amén. Y miren, somos un remanente muy poquito, pero el Señor ahí está mirando a nuestra disposición. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Gladys. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Bueno, antes de que venga mi hermana Marinita, me dijeron que, mi hermana Marina, tenemos a nuestro hermano Oman Machuca desde Orlando, Florida. Él nos está escuchando en Orlando, Florida, desde su casa. Ahí está escuchando, escuchamos el perro de la casa. Oman, damos gracias a Dios, denos un saludo a la iglesia. Estamos aquí reunidos esperando que comience el año 2013, año de bendición y cosecha. Un saludo muy cordial para todos allá en la ciudad de Bogotá, a nuestros hermanos del Centro de Fe y Esperanza, ahí en Primavera. Verdaderamente nos sentimos muy emocionados poder ser partícipes de este momento cuando estamos ya a punto de recibir un nuevo año. Y lo más importante en este nuevo año es dejar que el Señor sea nuestro guía, que el Señor sea nuestro ayudador y poner todas nuestras cargas delante del Señor. Vamos a emular lo bueno que hicimos el año pasado y tratar de desechar lo malo que sucedió en el año 2012 para que arranquemos un nuevo año específicamente con el Señor, esperando que Él sea nuestro ayudador, sabiendo que el Señor es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Y lo más importante, hermanos, que podamos cada día dar testimonio con nuestra vida a aquellos que no conocen al Señor. Así que de parte de mi esposa, Don, Aurora, de mis hijos, Timothy, Elaine, Natalie, de mi hermano que se encuentra también aquí en la ciudad de Orlando, Guillermo, sus hijos, su esposa, y de todos los que estamos aquí en la Florida representando de una u otra forma y que son, muchos de ustedes nos conocen allá en la ciudad de Bogotá, les damos un saludo muy cordial y les deseamos lo mejor en este nuevo año. Que Dios les bendiga y estaremos muy pendientes, seguimos la transmisión del culto que está en este momento en vivo y en directo a través de las redes internacionales. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Amén. Dios les bendiga, Oman. Qué rico saber que está con nosotros. Nuestro hermano Oman ha sido junto con Aurora, su esposa y su familia. Han estado muy pendientes de la transmisión que tenemos por la emisora Nuevo Continente. Ellos nos ayudan con una parte para poder cancelar mensualmente la transmisión que tenemos por Nuevo Continente. Así que, Oman, Aurora, Departes de la Iglesia, Centro de Fe y Esperanza Primavera, Natalie, Elaine y Timothy, un saludo cordial. Y a nuestro hermano Guillermo que comenzó a radicarse o que se radicó este mes de diciembre, comenzó a radicarse allá en Orlando, Florida. Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque Él es misericordioso y fiel. Gracias, Oman, por ese mensaje de bendición para la Iglesia y Dios les guarde. Démosle un aplauso de bendición. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Oman. Dios les bendiga. Amén. Amén. Viene mi hermana Marina también con un testimonio. Nos quedan exactamente 40 minutos para terminar este año 2012. Año de Acción de Gracias. Bienvenida, mi hermana Marina. Qué nerviosa. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. El devocional que estamos llevando aquí a la Iglesia este último día termina con este versículo que yo les quiero regalar, estos tres versículos de Tercera de Juan. Dice, amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito sea Dios por ello y se los regalo para el próximo año. Les deseo a todos un feliz año, con bendición de Dios, que el Señor los bendiga y los sueños de Dios que sean los sueños que estén en su corazón. Doy gracias al Señor, lo anoté aquí para que no se me olvidara. Doy gracias a Dios por su misericordia para conmigo. Gracias al Señor por el año de bendición y cosecha que lo he visto en mi vida. Por el ministerio de enseñanza a los niños de la escuela dominical y porque el Señor me ha permitido responder el teléfono de consejería los domingos a las siete de la mañana y se nota la necesidad de mucha gente que llama. Pero también damos gracias porque ellos a veces llaman y dan el testimonio que Dios les respondió y la respuesta del Señor ha sido maravillosa a través del programa de las siete de la mañana. Gracias a Dios por el don de enseñanza en el lugar donde me ha puesto con niños de primaria. Estoy trabajando en el campo y he visto la mano de Dios cada día, cada madrugada que salgo de aquí y cada llegada y cuando camino, cuando voy, vengo, doy gracias al Señor porque en el campo uno ve mucho más la mano del Señor en cuanto a la naturaleza. Uno aprende a cuidar la naturaleza, uno aprende que realmente en la Biblia el Señor sabe de reciclaje y que Él quiere que nosotros cuidemos esa naturaleza que Él nos dio. El ver una gota de rocío en el pasto, pues puede ser que a nadie le... O sea, no llama la atención, pero a mí me parece una hermosura de Dios eso, la gota de rocío en el pasto. Doy gracias al Señor por las fuerzas que me ha dado, por su protección también. Yo creo que todos hemos sido protegidos por el Señor. Y doy gracias al Señor porque el año pasado yo me presenté a una evaluación docente y gracias a Dios pasé. Eso quiere decir una reubicación salarial. No mucho, pero gracias a Dios. He visto la provisión del Señor aquí con María Teresa en abundancia. He visto la provisión de Dios también a mi familia cuando he ido a visitarlos. Le doy gracias al Señor también por reconciliación familiar. Yo he orado por familias sanas y fuertes porque mi familia no es sana y fuerte aún. Pero el Señor está haciendo la obra. El Señor está haciendo la obra gracias a Dios. Y gracias al Señor porque estoy estudiando un posgrado y el Señor me ha provisto el dinero. No he tenido que sacar dinero prestado para estudiar. Lo que me aconteció en tiempos pasados no me ha acontecido ahora porque el Señor ha sido maravilloso. Y estoy pagando los semestres no con plata prestada. Gracias a Dios por su bendición. Y gracias al Señor por la sabiduría que me ha dado para trabajar con los niños. Yo trabajo con seis cursos de cero a quinto y el Señor me ha dado la gracia para trabajar con los niños y para trabajar con las exigencias del colegio. Todos los años somos evaluados por la rectora y los coordinadores del colegio. Y también el Señor me ha dado gracia con ellos. Entonces damos gracias al Señor y el objetivo y el propósito es seguir adelante y hacer mucho mejor las cosas, como decía el hermano ahorita. Mejorar lo que estaba sin mejorar. Y gracias al Señor por los pastores, por esta congregación, por cada uno de ustedes. El estar en vacaciones a mí me ha servido para bajar al devocional aquí con mi hermana y ha sido maravilloso. O sea, yo no quiero llorar de tristeza, es de alegría. Y le doy gracias a Dios porque hemos podido orar por cada uno de ustedes, por las familias. Hemos orado por los niños de Colombia, hemos orado por las autoridades. Y el Señor le va dando a uno, uno se arrodilla aquí a orar y el Señor le va dando a uno muchas cosas que de pronto uno no tenía en mente. Uno abre la palabra para leerla y el Señor le da a uno por la palabra que hay que orar. Entonces es lindo y eso hace que uno se enamore más de Dios, del Señor. Entonces, muchas bendiciones para ustedes. A ustedes me da alegría estar aquí, me da alegría verlos. El Señor les siga bendiciendo. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por tan hermoso testimonio. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros y Él es precioso. Yo le doy gracias a Dios por el remanente. Quiero saludar a mis hermanos que están, que han salido de la ciudad. Una buena cantidad de hermanos han salido. Bueno, varios me han informado que han estado saliendo porque aprovecharon el puente. Muchos que seguían su trabajo, pero algunos se fueron desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes y aún el miércoles. Entonces, pues, aprovechan este puente y damos gracias a Dios por esto. Y somos remanente. Pero quiero también, hermanos, tanto a mis hermanos que están aquí presentes, como a los que no están presentes, que en este momento nos pongamos de pie un momentico. Y quiero que oremos por aquellas personas. En dos ocasiones hemos tenido una separación de algunos hermanos que han estado con nosotros y que ya no están. Y obviamente eso afecta a la iglesia. Son divisiones que afectan a la iglesia. Dios no ama la división. Y, bueno, damos gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, que son fieles. Doy gracias a Dios por los hermanos que están aún sintonizándonos. Varios de ellos me dijeron, hermano, vamos a ver la transmisión, al menos por el Internet, en alguna forma. Y qué bueno saber que esto es hermoso. Pero, mis hermanos, les agradezco que avancemos en el propósito de Dios. Yo quiero por un momentico invitar a los ministros que están con nosotros, las personas que están rodeando en este momento la parte pastoral, y que oremos junto con ellos, mi hermano Hermen, mi hermana Gladys, mi hermana Marina, mi hermana Vicky, el hermano Jorge, Castelblanco, mi hermana Yanira. Pasen por acá, mis hermanos. Y hay otro equipo de líderes que están con nosotros, mi esposa también. Yo agradezco, mis hermanos, sigan por acá adelantico. Damos gracias a Dios, y quiero que oremos, diciéndole al Señor, aquí están nuestras vidas. Hay personas que han salido, que ya no están con nosotros. Quiero decir, ellos están con nosotros, además de mis hermanos. Hay otros hermanos que no pudieron estar esta noche, el hermano Peregrino, el hermano Álex Ortegón, su esposa. Igualmente, la hermana Costanza. Ah, mi hermana Costanza, aquí está. Gracias, mi hermana. Pase por aquí, mi hermana Costanza. Gloria a Dios. Y es un equipo que estamos comenzando como quien avanza nuevamente en una nueva labor evangelística. Los otros líderes, algunos ya no están con nosotros. Hay unos que están visitando, que no lo están haciendo bajo la cobertura del Centro de Fe y Esperanza. Así que doy gracias a Dios por ellos. Vamos a unirnos en oración. Las personas que nos están viendo por el Internet, pido favor que nos unamos en oración, para que la gloria de Dios sea resplandeciendo en este hermoso lugar, Centro de Fe y Esperanza. Y el remanente que hoy hay, pueda avanzar en el propósito de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Gracias a mis hermanos que están aquí presentes. Columnas hermosas, fieles. Mi hermano Marino, mi hermano Alberto Arias, que está con nosotros. Mi hermano Julio, que nos está visitando. Mi hermana Carmenza, que bueno tenerla con nosotros. A mi hermana Inés, Inesita Leighton, que bueno, ha sido fiel, hermosa con nosotros. Mi hermana Ángela, preciosa. Mi hermano Giovanni, mi hermana Patricia. Y que bueno también saber que nuestra hermana Ruth está con nosotros. Quiero decir que en la casa de nuestra hermana Ruth, comenzó el Centro de Fe y Esperanza, el Centro Evangelístico Primavera, hace casi 40 años. Allí en la casa donde nuestra hermana Isabel Subieta, que está en el cielo, escuchándonos, bueno, es una bendición. Y gracias a Ruth por estar con nosotros en esta noche. Vamos a orar juntos. Y luego queremos dar un saludo con mi esposa y recibir un año de bendición. Vamos a orar por los líderes que están con nosotros. Damos gracias a Dios. Cristian también está con nosotros como pastor de jóvenes. Y luego vamos a dar un saludo. Nos están llamando también desde Orlando, mi hermano Guillermo, que estará dando un saludo. Después de esta oración vamos a hacer este testimonio. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, aquí presentes, por la congregación aquí reunida. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Medardo. Gracias por la vida de cada uno de los líderes. Pero gracias, Señor, por tus ministros, Señor, que están aquí con nosotros en esta noche. Pido tu bendición, Señor. Gracias por el Centro de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene promesa, Señor. Y sabemos, Padre, que aunque se han levantado personas para querer acabar, perjudicar, Señor, tu obra en este lugar, tu justicia, Señor, resplandecerá en nuestras vidas y nada ni nadie podrá separarnos de tu amor. Avanzamos en victoria, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas en cada corazón. Señor, honramos mis hermanos que no están presentes, que están viajando, Señor. Los bendecimos, Señor, que están en sus hogares, con su familia. Les bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Oramos por aquellos, Jehová, que aún quieren levantarse contra tu obra en este lugar. Les bendecimos, Señor, en justicia, en rectitud, en paz, Padre. Que la armonía de tu Espíritu, Señor, sea en cada corazón, Señor, en cada vida, Jehová, de los ejércitos. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están sintonizándonos a través del Internet. Gracias por este año 2012, año de acción de gracias. Por eso te agradecemos, Señor, por las múltiples, Padre, bendiciones que tú has dado. Y gracias, Señor, por el año 2013, que es el año precioso de bendición y de cosecha. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Quiero saludarles. Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Yo les voy a abrir mi mano. Gracias, mi hermana Gladys. Dios les bendiga. Dios les guarde, mi hermana. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias, mi hermana. Dios les bendiga. Gracias, Jujito. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Antes del consejo o el testimonio que tiene mi esposa, quiero saludar a mi hermano Guillermo. Dios les bendiga, Guillermo. Qué bueno poderle tener en esta noche en congregación con mis hermanos aquí en el Centro de Fe y Esperanza. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Un saludo cordial, Guillermo. ¿Cómo le ha ido en estos días en el cual se está radicando allí en Estados Unidos, en la ciudad de Orlando, Florida? Un saludo muy especial a todos los hermanos del Centro de Fe y Esperanza. Un saludo muy especial a mi hermano Daniel. Amén. El Señor lo bendiga grandemente en este año que está terminando y el nuevo que comienza. Sabemos que todas las luchas tienen siempre un triunfador y ese es el que está unido al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la iglesia del Centro de Fe y Esperanza, por la iglesia allí en el barrio La Primavera. Sabemos perfectamente que el Señor siempre ha sido la persona que sale adelante en cada una de nuestras dificultades. Sabemos que el próximo año es un año de grandes bendiciones, es un año de grandes triunfos, es un año de muchas, de muchas esperanzas. Yo aquí en los Estados Unidos saludo a cada una de las personas que se congreguen allí y los insto a que sigan adelante cumpliendo con la buena palabra de fe y de esperanza. Cumpliendo con el Señor Jesucristo, respetando cada uno de sus pastores y llevando siempre, siempre la bandera cristiana en nuestros corazones. Como parte fundamental de una buena esperanza, de un buen deseo, cosas que yo más les brindo y les deseo a cada uno de mis hermanos allí en la iglesia y sobre todo prosperidad en el próximo año. Sabemos que Dios bendice grandemente a las personas que de por sí ya se congreguen en nuestros lugares, en el lugar donde se les servimos al Señor. Es una de las partes fundamentales saber perfectamente que cuando nosotros cumplimos con la palabra del Señor, el Señor cumple con nosotros. Muchas gracias Daniel, muchas gracias a mis sobrinos, a cada uno de ellos, a María, que el Señor le bendiga y que le guarde y que el próximo año se dé mucha bendición para usted, para toda su familia y para cada una de las personas que hoy se congreguen. Que el Señor le bendiga y 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 que el Señor le enviarle un saludo al Pastor Kevin Quiñones estuvo con nosotros allí en la iglesia donde ustedes comienzan a congregarse, junto con Luz Amparo, con Ememito. Gracias a Dios por el hermano Kevin ha sido una gran bendición para nosotros aquí en los Estados Unidos cuando nosotros llegamos a este lugar ellos ya tenían todo preparado para nosotros gracias a Dios por que el hermano Kevin se enamoró junto con mi hermano Eman de buscar la mejor forma de que nosotros tuvieron en este lugar y gracias a Dios por este momento que estamos mejor juntas prácticamente porque el Señor le dio profundamente cantando las cosas que nosotros necesitamos aquí y hasta ahora todo ha llegado gracias al Señor gracias también a mi hermano Eman y a muchas personas de su iglesia que nos tomaron algunos de sus gestos lo que nosotros estudiamos en el día el Señor le dio a cada uno de ellos y el Señor siempre da bendiciones a quien brinda bendiciones y esa es una de las palabras específicas en las que nosotros confiamos nosotros le damos a un Dios que nos ha salido brindamos cada uno de las oportunidades que nosotros tenemos y de las cuales Dios insta a que busquemos cada uno de su parte busquemos siempre al Señor su Cristo y su palabra que se nos ha encargado cada uno de nosotros de nuestra dificultad que se nos ha encargado cada uno de ustedes Amén Gracias mi hermano saludamos a la iglesia de Ana Orlando al Pastor Kevin a ti Guillermo a tu esposa a Juan Pablo a Marianita y a Memito Dios les bendiga grandemente y un feliz año 2013 Ok Dios les bendiga Amén Ahora mi esposa tiene también un consejo un testimonio y luego estaramos vamos a recibir el año en nuestras rodillas que es lo más hermoso Amén Gloria sea al Señor Buenas noches mis hermanos a todas las personas que están conectadas hay un buen número conectados por la internet gracias a Dios porque podemos ir a Estados Unidos a Europa sin movernos de este lugar Amén que bueno es el Señor faltaría mucho tiempo y bueno ya últimos minutos casi 20 minutos el Señor ha sido tan fiel a nuestra familia en marzo desde marzo el Señor empezó a obrar milagros grandes a través de mi nietecita Nicole no demoran llegar ya en el mes de marzo este año ya su cáncer fue declarado nulo ya no tiene cáncer a partir de ahí empezaron milagros muy lindos en provisión hacia la casa de mi hijo Daniel y de Natalie de la misma Nicole que está llegando en este momento entrando por la puerta y Dios ha sido fiel con ella ha sido una niña bendecida por Dios tiene una unción especial en la oración llena los hogares cada vez que tenemos el privilegio de tenerla en nuestra casa es una adoradora y yo bendigo a Dios por ella muchas personas oran por ella he estado este año en varios congresos se ha permitido encuentro personas que dicen estamos orando por Nicole ¿cómo está Nicole? yo agradezco a Dios a las personas hay un equipo de oración en Medellín 24 horas un equipo de intercesión y tienen la primera en su lista es mi nieta Nicole y Nora que es la que dirige este grupo siempre se comunica en una otra forma me comunico con ella y pidiendo algo específico y siempre la oración de ese grupo intercesor de Medellín está llorando por Nicole Dayana y así me he movilizado la señora permitió este año por algunas ciudades de Colombia y hay alguien estamos orando por Nicole ¿cómo está Nicole? estamos orando por Nicole y hace una bendición el que Dios permita tener a esta muñequita que nos haya bendecido con ella en nuestra casa nos inspira muchísimo muchísimo nuestra nieta en todo y sabemos que Dios está ahí bueno más cerquita hace poco tuvimos un privilegio de estar en Cincealejo en un retiro y Dios permitió llevar una palabra que quiero traérselas en este momento estuve casi por un año haciendo un estudio sobre lo sobrenatural y cómo caminar en lo sobrenatural y Dios permitió que ayer en Cincealejo los días dos cuatro del dos al cinco más o menos de noviembre con más o menos unos doscientos maestros de la costa norte entrar en ese movimiento sobrenatural y ha sido tan especial ese tiempo o fue tan especial ese tiempo que aún sigue la inspiración aún siento esa unción aún siento ese olor que el Señor nos dio esa fragancia de lo sobrenatural en ese lugar sigo comunicándome con personas y fue algo que transformó realmente muchas vidas Dios en primer día dijo en tres días haré algo y yo les decía a las personas si Dios te dice en tres días antes de que salgamos de este congreso en esos días Dios va a hacer algo especial confirma esa palabra y comunícate y muchas personas se han comunicado de que Dios hizo algo sobrenatural en esos tres días de convención hace poco hablaba con la coordinadora y decía Dios transformó mi mente mi vida y permitió algo en ella físicamente que no había podido lograr que era bajar de peso y dijo cuando llegué salí después de ese congreso cuando fue a pesarse estaba en su peso exacto nunca pues dijo hice dietas hice cosas tremendas nada nada funcionaba pero después de ese congreso su peso fue estabilizado y cosas así maravillosas y quiero dejarles esto si la fe hermanos en ti transforma tu visión si la unción transforma tu vida tu alma si la gloria trasciende a tu espíritu tú estás viviendo en un sobrenatural si la fe transforma y cambia tu visión si la unción transmite vida a tu alma y tu alma está directamente con el Señor tus emociones conectadas con el Señor tus sentimientos tu voluntad conectados con el Señor si la gloria trasciende trasciende es una palabra en el diccionario que dice que va más allá de lo imposible pero si esa gloria trasciende tu espíritu y tú crees en cosas que no puedes decir bueno tal vez no las veo pero creo pasar esa esa barrera de lo natural estoy viviendo en lo sobrenatural lo hemos vivido en estos casi después de de esta congreso en la costa en Cincelejo Dios nos ha dado provisión increíble a la casa cuando llegué a casa traía millón y medio de ofrendas y yo decía Señor gracias por este dinero gracias Señor pero espero espero algo más y mi madre me llamó ese mismo día y fue cuando nos dieron un camión para este lugar nos sembraron un camión de primicias pero más aparte me dio dos millones de pesos